Hola, buenas tardes, Vende Sueño Record. Sí, hello. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿En qué puedo ayudarlo? Sí, habla Manny Montes. Es que yo dejé un demo al señor Vende Sueño y me dijeron que llamaran una semana para ver si... Ah, lo que sucede es que el señor Vende Sueño no se encuentra. Si desea, llame un mes a ver si él te puede atender. Sí, pero lo que pasa es que... Te oigo, hello. Sí, sí, estoy aquí. Hello. Hello. Lucha por tu sueño y no dejes que muera tu sueño. Por donde empiezo son tantas las cosas, tantos tropiezos. La vida no es color de rosa, veo que el proceso aún no finaliza. Pero no desespero, ya no tengo prisa. He aprendido a creer en él, a esperar en él, a confiar en él. A saber perseverar cuando ya no hay nada que hacer. A no rendirme jamás pa' ver mis sueños nacer. Miles de preguntas ni una sola respuesta. Creer en lo que no veo es lo que me resta. En esforzarme sin cesar con gran empeño. Porque nada me detendrá a cumplir mis sueños. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Sé que es difícil, o sea, yo soy franco. Cero conexiones, cero contactos, cero de dinero. Metido en el banco, muy poca la posibilidad de dar en el blanco. Veo lejos mi sueño, la montaña está alta. Muchos están arriba, que mucho me falta. Que es imposible, me dicen casi todos. Que ya deje de luchar, que no conseguiré el modo. Pero no, me hago el sordo, no los escucho. Yo no soy de los que se rinden, yo soy de los que lucho. Así el viejo mío me enseñó desde pequeño. Porque nada me detendrá a cumplir mis sueños. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Sueña. Si me tengo que sacrificar, me sacrifico. Yo no nací para quedarme en Puerto Rico. Yo nací para conquistar a las naciones. Para hablar de su gran amor a los corazones. De que el sana, de que el salva, de que transforma. Y aunque parecía imposible, yo busqué la forma. Hoy por hoy todo lo que he querido se ha cumplido. La duda murió de hambre, solo en Dios he creído. Solo basta con creer, trabajar, perseverar. Y verás como lo que tú quieres hasta alcanzar. Y de todo lo que soñaste, te harás sueño. Porque nada te detendrá a cumplir tus sueños. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Persiste, resiste. Lucha por tu sueño y no dejes que muera. Sueña. Sueña. Tu sueña. Sueña. Manny Montes. Se detendrá a cumplir tus sueños en el escenario. Sueña. Sueña. Oye. Sueña en grande. Porque Dios es grande. Ajá. No dejes que nada, no nadie robe tus sueños. Tendrá en las manos del Papá Dios. Sí. Y nos verás hecho en realidad. Claro que sí. Yo lo he visto. El cielo es el lente. El cielo es el lente. Brilla. Ves lisa. Escanza tus sueños. La de la melodía angelical. Recibe la fuerza. O vete el arquitecto. El el Mosa. Yeah. El escenario. Sueña. Sieg. Hola. Soy del güero. Gracias.